El IBEX 35 ha conseguido a última hora recuperar algo del terreno perdido y finalmente cierra con un retroceso del 0,7% después de unas bajadas de casi el 2% que hemos visto durante la sesión. Pesa el efecto de Grecia en el índice español, también en el índice italiano y no tanto en el DAX, que aumenta sus ganancias un 1,25%. La inestabilidad da incertidumbre que se está produciendo debido a esas negociaciones entre Bruselas y Grecia están afectando a las bolsas europeas. Ya saben, unas veces el gobierno se acerca más a la posición de Bruselas, otras veces parece irreconciliable esa distancia y parece que la suavización del discurso de Varoufakis podría dar un apoyo a las bolsas europeas, pero veremos qué es lo que va ocurriendo durante las jornadas porque son muchas cosas las que negociar. En cuanto al IBEX 35 vemos a Mediaset, a IAG y a Telefónica como los valores que más han perdido durante la sesión. A Telefónica le lastra si se finaliza o no esa venta de su final británica en Reino Unido y también que puede, el mercado está pensando que quizá vaya a utilizar una ampliación de capital o un refuerzo de su capital. A Vengo hay técnicas reunidas en el otro lado de la balanza, cierran con avances del 3% y Repsol de cerca de un 2%. Según la lista técnico de Bolsamanía César Nuez, para ver una mejora técnica del IBEX deberíamos esperar a un cierre por encima de los 10.716 puntos, que serían los máximos de lo que llevamos en 2015. La primera de riesgo, por cierto, ha coqueteado con los 120 puntos básicos y mientras tanto el petróleo en una jornada de sube y baja está estabilizándose en torno a los 50 dólares.